44 accidentes, 48 personas lesionadas, 15 personas que han perdido la vida, se han infraccionado a 1.603 conductores y tenemos 9.387 ayudas, entre otras se han llevado a cabo 25 detenciones relevantes. Además si quiero hacer mención a esto, desprendimiento de ruedas por falta de virlos y esto no puede pasar con esta modernidad, entonces si tenemos que crear conciencia en todos los conductores y mejorar y cambiar hábitos de conducción. La velocidad es la principal causa, otra causa que tenemos ahorita que ya es incidencia son las fallas mecánicas en los vehículos y la otra es la falta de precaución. Y dentro de la falta de precaución está el utilizar el teléfono. Chihuahua, Ciudad Juárez, son 350 kilómetros, en esos 350 kilómetros es donde tenemos el mayor número de accidentes. Ojo, el poblado de Villa Humada es un lugar muy conflictivo, donde hay muchos accidentes, aunque sea un tramo local, que no es federal, es tramo local, pero tengan mucha precaución.